Hola a todos y bienvenidos a Egiptomanía. Ya sabéis que el panteón egipcio está repleto de cientos de dioses y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre seis dioses desconocidos y con el programa de hoy vamos a comenzar una serie de vídeos en los que poco a poco vamos a ir sacando a la luz los dioses egipcios que son muy poco conocidos porque normalmente solemos hablar de los más famosos, de los más importantes y no le damos la importancia que hay que darle al resto de dioses que aunque sean poco conocidos no quiere decir que no sean interesantes e importantes. No obstante también no os preocupéis que próximamente habrán vídeos de dioses que son famosos. Tendremos vídeos de dioses famosos y de dioses no tan famosos. Y si quieres conocer a los seis dioses del vídeo de hoy quédate hasta el final. Comenzamos con el dios Onuris o también conocido como Anjur. Este dios puede estar representado de distintas formas. Una de esas formas es con el aspecto de un hombre y en la cabeza lleva un tocado con plumas o puede estar también representado bajo el aspecto de un león o de una serpiente. Este dios la verdad es que es muy antiguo ya que era venerado en los tiempos del predinástico, es decir, antes de que existieran las dinastías, y su mayor centro de culto se encontraba en Ávidos. Era un dios de la caza pero posteriormente pasó a ser también un dios de la guerra y uno de sus epítetos sería el destructor de los enemigos y era uno de los dioses que protegían a los soldados. Cuando se hacían fiestas en honor a Anjur, se hacían batallas en las que luchaban los sacerdotes contra la gente del pueblo y simulaban esas batallas haciendo honor a que era un dios de la guerra y algunos de los sacerdotes más importantes que tuvo este dios serían los siguientes Este dios, además de ser un dios de la caza y de la guerra, estaba relacionado también con los mitos solares, por lo tanto era un superdefensor del dios Ra y siempre que había que defender al dios Ra de algunos peligros como por ejemplo la peligrosa serpiente Apophis que siempre estaba acechando a Ra, pues el dios Anjur siempre estaba ahí en primera fila para defender al dios Ra. Otras divinidades poco conocidas serían las 12 Horas. El nombre de estas diosas serían las Horas y su nombre en egipcio antiguo sería Unut. Se representan bajo el aspecto de unas mujeres que en la cabeza llevan una estrella de cinco puntas y son las diosas encargadas de decidir el destino de las personas y deciden también qué es lo que ocurre en cada momento. Pero es importante que no confundamos a estas diosas con las siete Hathors. Las siete Hathors se encargan de decirle el destino a los padres de un recién nacido pero no son ellas las que deciden ese destino. Quien decide el destino son las Horas. Y normalmente estas diosas las podemos encontrar en el libro del Amduat. El libro del Amduat, para quien no lo sepa, es un texto funerario que nos cuenta el viaje que hace el dios Ra durante las 12 horas de la noche y cómo finalmente renace. Los egipcios, además de adorar al sol, también adoraban a la luna y un dios de la luna era el dios Iag. Este dios era representado bajo el aspecto de un hombre que en la cabeza llevaba una media luna y también podía estar representado bajo el aspecto de un pájaro ibis o bajo el aspecto de un halcón. Este dios fue bastante popular durante el Reino Medio y poco a poco en el Reino Nuevo fue perdiendo importancia. Y algunos de sus epítetos serían los siguientes Hacedor de la Eternidad El Disco Blanco Dirigente de la Casa de los Dioses En las Estrellas Y Señor del Cielo Otra diosa que es poco conocida es la diosa Anuket o también conocida como Anukis y esta diosa se representa bajo el aspecto de una mujer que en la cabeza lleva un tocado con plumas. Sus padres son los dioses Num y Satis y juntos forman la triada de la isla de Elefantina. Algunos de los epítetos de esta diosa serían La Estrecha, Señora de Segel Gobernante de Nubia y Señora de la Catarata. Era una diosa que estaba relacionada con el agua y su mayor centro de culto se encontraba en Segel y aunque fuera diosa del agua posteriormente pasó a ser también una diosa de la lujuria y de la sexualidad. Cuando se hacían fiestas en honor a Anuket no estaba prohibido comer una serie de pescados que durante el resto del año sí que estaba prohibida su ingesta y también las personas tiraban joyas y objetos valiosos al río para agradecerle a esta diosa la proporción del agua. Y aunque su mayor centro de culto se encontraba en la isla de Segel también fue adorada en Deire el Medina en toda Nubia en Comir y en Philae. Mafdet sería otra diosa muy poco conocida y de hecho no se sabe todavía a ciencia cierta qué animal es el que representa a esta diosa así que podría ser un lince, una mangosta un leopardo o un guepardo. Esta diosa la verdad es que es bastante antigua era venerada en época tinita y aparecen los textos de las pirámides y algunos de sus epítetos serían la de cabeza alta y señora de la caza de la vida. La verdad es que era una diosa bastante agresiva y era una de las diosas que protegían para que no te picaran las serpientes y los escorpiones así que los egipcios cuando querían rezarle a alguna diosa para evitar esas picaduras a una de las diosas a las que le rezaban sería a la diosa Mafdet. Y por último vamos con la diosa Sehet esta diosa se representa bajo el aspecto de una mujer que en la frente lleva un loto y está relacionada con el campo con la inundación anual del río Nilo con el florecimiento de las flores y con la agricultura en general y como está relacionada con todo lo que tenga que ver con la agricultura es como que encarnaba el concepto de resurrección ya que las plantas y la cosecha cuando se planta bueno pues nacen, mueren y luego vuelve a producirse ese proceso la verdad es que este proceso para los egipcios era súper importante. Pues bien chicos aquí terminamos con el vídeo de hoy espero que os haya gustado conocer a estos seis dioses que la verdad es que son súper interesantes y si queréis saber dónde podéis encontrar más información sobre los dioses que os he traído en el vídeo de hoy y sobre otros dioses podéis buscar información en el libro que se llama El gran libro de la mitología egipcia de Jean-Pierre Kortekiani lo podéis encontrar en librerías y en Amazon yo la verdad es que lo tengo ya hace un montón de años y bueno pues es un libro en el que todo está ordenado de forma alfabética y aparte de que podéis encontrar muchos dioses y muchos dioses que son desconocidos también vais a encontrar dioses que son por ejemplo de Nubia hay también dioses de otros lugares aparte de Egipto y vais a encontrar también información sobre conceptos o sobre palabras o sobre cosas que eran importantes para los egipcios así que la verdad es que este libro está muy bien si queréis conocer a dioses que son poco conocidos y ahora sí terminamos si os ha gustado el vídeo darle al like y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos ¿a qué estáis esperando? suscribiros y no olvidéis activar la campanita seleccionar la opción de todas y va a ser de esta forma como os lleguen las notificaciones siempre que suba un nuevo vídeo muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa hasta la próxima